Amigos de La Greta Noticias, ¿cómo están? Acuérdense que estamos en este espacio en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Y es aquí, en este mismo espacio, donde me han dicho, meme, pero es que, ¿qué hay con el Conapred? Estamos viendo mucho cómo existen estos debates de racismo, discriminación. Es una caja de Pandora que se destapó, pero el problema no es nuevo. El problema data de muchos años antes. Y lo que hoy buscamos, pues sí, es un cambio de forma y de fondo. Y para eso, mis amigos, como aquí le hemos dado oportunidad y hemos dado voz a todos para que se expresen, pues hoy tengo el gusto de platicar con Zenaida Pérez Gutiérrez, a la que le agradezco muchísimo que nos esté tomando esta transmisión vía Zoom. Y les voy platicando que Zenaida es candidata a presidir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y es postulada por la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas y la colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento, lo cual a mí me da mucho orgullo ver cómo esto está ocurriendo. Así que, Zenaida, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Agradecida con el espacio. Zenaida, cuéntame, veo tu postulación, la veo y me enorgullece porque en el historial del CONAPRED no he visto una titular que represente a los grupos que han sido discriminados y que, con los grupos que sufren del racismo y discriminación, que debería de ser, pues, es uno de los objetivos del CONAPRED. Cuéntame un poquito sobre ti. Cuéntame, ¿quién es Zenaida? ¿Qué ha hecho Zenaida? ¿Cuál es la trayectoria que tienes? Sí, soy indígena de la comunidad de Tlahuítec, Mije, aquí en el estado de Oaxaca. Se ubica en la Sierra Norte, que es un estado, un pueblo perteneciente a este territorio que justo creo que confluye una de las grandes diversidades. Es un estado con mayor población indígena, con mayor biodiversidad, con mayor número de personas hablantes de lenguas indígenas y más. Mi trayectoria, tanto lo he hecho en la comunidad a través del sistema de cargos, en la región, en la capacitación en perspectiva de género y no violencia con mujeres y autoridades comunitarias. A nivel estatal, me tocó estar al frente del Departamento de Derechos de la Mujer Indígena, de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, que es hoy. También a nivel, pues, ya desde la Ciudad de México, fui coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Entonces, esta trayectoria me ha permitido, pues, conocer diferentes espacios, diferentes perspectivas. También la experiencia de trabajar con grupos diversos, tanto mujeres, juventudes, autoridades comunitarias, grupos, pues, que su causa sea los derechos de las mujeres, el derecho de acceso a la información, la participación política. Entonces, a través de este trabajo también profesional, hemos logrado publicar algunos libros, hemos hecho informes sombras sobre la situación especial de mujeres en participación política al Comité de la CEDAO, quien también, pues, es un organismo internacional que examina cómo va el gobierno mexicano, pues, implementando los acuerdos internacionales en la materia. Entonces, creo que nos permite tener esa visión, pues, local, regional, nacional y un poco también internacional sobre cómo se están moviendo, pues, las agendas de los pueblos indígenas. He participado también en el foro permanente para las cuestiones indígenas en Nueva York, que es uno de los espacios que examina también el avance en materia de derechos humanos y en la implementación de los derechos ya reconocidos para, pues, poblaciones justo históricamente excluidas, en este caso pueblos indígenas, pero también incluye a las otras diversidades, si se encuentran las personas en el ámbito rural, si están en condición migratoria, si hay discapacidad y toda esta diversidad, pues, que pocas veces se visibiliza o se nombra. Es un poco lo que puedo compartirte de mi trayectoria. Es impresionante, tengo que decirlo, pero Zonaida, ¿cuánto te ha costado lograrlo? Conocemos varias historias de mujeres indígenas de Oaxaca, de Chiapas, de diferentes lugares que reconocen no ha sido un camino fácil llegar a alzar la voz por las comunidades y menos siendo mujeres. Entonces, platicaba yo con varios activistas, platiqué incluso un momento con Tenoch Huerta y me dice, imagínate, si hoy estamos hablando de racismo y discriminación, ahora imagínate ser mujer, porque tienes prácticamente todo en contra. En un país que desde hace años se ha representado por ser un país racista, un país que no ha querido visibilizar a los grupos indígenas cuando deberíamos de sentirnos orgullosos porque son la raíz de nuestro país. ¿Qué tan difícil ha sido para ti? Creo que avanzamos justo por esto que ha sido un legado de las comunidades, la fuerza colectiva. Si uno va solo por la vida, sí, los desafíos o los obstáculos aumentan, pero considero que repasando un poquito de cómo esta historia mía de emigrar a la ciudad, de que tienen que estar ciertas personas albergándote, apoyándote, ofreciéndote, no sé, empleos de medio tiempo, tú también pues con toda la convicción de que si uno quiere estudiar y aprender, pues estar aguantando sí hambre tal vez por situaciones de pobreza, aguantando tal vez otra dinámica de socializar como es diferente desde nuestras comunidades, es diferente también en el lugar de destino, son diferentes las dinámicas en las que las personas se saludan, conviven y construyen sociedad o comunidad. Entonces creo que es también eso, las resistencias, las estrategias de sobrevivencia. Eso es uno de los desafíos, pero creo que es importante también nombrar que siempre hay muchas personas puestas también para apoyar, para coadyuvar, ¿no? Tanto hay como quienes pues tal vez les incomode que otros grupos avancen. También hay otras personas solidarias a nuestras causas, a nuestros proyectos, a nuestras luchas y en ese sentido creo que he caminado y he sido pues también apoyada y favorecida, lo cual pues no todo mundo tenemos esa oportunidad, ¿no? También a través del sistema de becas, a través de muchas maneras de pues de eficientar los apoyos o los acompañamientos es que logramos salir adelante. Creo que siempre van a haber desafíos, pero es súper importante también pues potenciar y hacer ver lo que la gente ha podido coadyuvar y sumarse para que más personas puedan tener esas oportunidades, ese acceso, por ejemplo, a la escuela, al empleo digno. Entonces en ese sentido creo que es importante pues nombrar. Sí hay los desafíos, pero también hay muchas redes, muchas articulaciones. Creo que en ese sentido yo así me he construido, mucho más en colectivo y es así como hemos sabido pues como sobrellevar o afrontar los múltiples desafíos que se presentan. Está el del idioma, está el de, si uno va de su lugar de origen al de destino, pues ahí no tienes casa, ¿no? Entonces tienes que buscar renta, pero también se ha dicho, bueno, para rentar van viendo, ¿no? Quién es la persona, qué tanto poder adquisitivo tiene, me va a pagar o no me va a pagar. Entonces creo que, por ejemplo, yo cuando me mudé a la ciudad de Oaxaca, afortunadamente encontramos a una persona que también es de la región, pero que claro, por su historia laboral lograron hacerse de una casa en la ciudad y ya me dijeron, pues aquí nosotros te rentamos la casa. confiamos en ti por tu honestidad porque así somos de las comunidades, ¿no? Entonces creo que eso también es importante hacer ver que lo que llevamos de nuestra comunidad de origen a los nuevos espacios siguen preservándose estos valores y estas ganas de ayudar y de hacer reciprocidad hacia, si a mí me fue bien, puedo ayudar a alguien más para que también le sea posible pues caminar y avanzar en lo que desee, si es trabajar, si es estudiar o es el rol que quiera desempeñar, pero es importante apoyarnos entre nosotros. Zenaida, Zenaida, ahora que eres candidata a presidir el CONAPRED, el CONAPRED últimamente ha estado en el ojo del huracán por decisiones, debates, foros, postulaciones y hasta el presupuesto. ¿Tienes identificado cuáles son las áreas de oportunidad que tiene el CONAPRED? ¿Cuáles serían estos asuntos a cambiar? En caso de que tú ya estés dentro del CONAPRED, ¿qué serían tus acciones? ¿Cuáles serían tus ejes de trabajo? Sí, creo que lo que hemos identificado ahora en este camino, poco se conoce realmente qué hace el Consejo, ¿no? ¿Qué es, qué hace, qué atribuciones tiene? Eso es lo primero, creo que seguir difundiendo, ampliar mucho pues este mecanismo de difusión para que también se mire qué alcances tiene, porque a veces como que dicen, hay una institución para poner quejas de que nos discriminan, ah, pues que tenga dientes y meta a todos los que nos hacen eso a la cárcel, ¿no? O sea, es como lo más simple. Entonces, creo que no, creo que se trata también de difundirlo en el marco justo que lo mandata, el de derechos humanos, de igualdad y no discriminación, para que entendamos también, ¿no? Que otros modelos o que otros sistemas de justicia, más allá de la punitiva, que hay de la justicia restaurativa, que hay sobre reparación de daño, que hay de otros modelos de, pues, hacer la justicia. Entonces, quiero invitar a la gente que no repita esa acción discriminatoria, porque creo que todos podríamos ir a parar a la cárcel, porque justo lo dice, el acto de discriminación a veces es tan fronte que sí lo vemos, pero a veces es tan sutil que no lo identificamos. Entonces, sería muy valioso, pues, empezar a entenderlo desde ahí. Entonces, esto cabe en este eje de seguir formándonos, ¿no? De la pedagogía o del eje de formación, donde tanto la sociedad en general, pero también, pues, las instituciones que tienen a su cargo el diseño de leyes, de políticas públicas, pues, que sea con estricto apego a los derechos humanos y de no discriminación, ¿no? Eso creo que es una parte muy importante. Lo que creo que también uno puede conocer ya estando ahí es justamente cómo funciona el Consejo desde adentro, cómo piensan, cómo miran, cómo actúan esas personas que están desde adentro, cuáles son las áreas de oportunidad que también ven, porque, digamos, ahora estamos opinando, los que estamos afuera, los que nos imaginamos leyendo las atribuciones o lo que sustenta la ley, de cómo debería ser. Pero creo que es muy valioso también escuchar de quienes lo han materializado por muchos años y unos de manera más reciente, qué áreas de oportunidad ven también desde el interior, porque siempre que estamos dentro de un espacio sabemos los pros y los contras, ¿no? Entonces, creo que es valioso escucharles. Seguir también, siento yo, revisando los estudios ya realizados, hay datos muy interesantes sobre por qué discriminan a las personas o cuáles son los motivos más frecuentes, si es por edad, si es por apariencia física, si es por embarazo, si es por condición social. Entonces, también es importante, pues, identificar, conocer esos diagnósticos para emprender campañas en ese sentido, hacer mucho trabajo, yo creo que, de vinculación y de articulación, tanto de coordinación interinstitucional, pero también con los otros sectores que, de repente, también siento que es, ay, pues, es responsabilidad del gobierno y ellos que resuelvan todo, pero entonces, ¿qué hace el resto de la sociedad, no? ¿Qué hace el empresariado, qué hacen los medios de comunicación, qué hace el sistema educativo? Creo que por ahí se podría ir, pues, revisando y, sin duda, yo creo que diseñar los diferentes mecanismos para que justo estos grupos históricamente excluidos realmente estén participando con voz, con voto, en el diseño, la planeación, el balance y la modificación, si fuera necesario, pues, tanto de los planes, los programas, las acciones, para que realmente responda a esas causas por las que han sido creadas, ¿no? Siento que eso sí hace falta tener los mecanismos claros para que la gente también de manera proactiva pueda llegar con sus propuestas y acciones y que no sea solo una institución de quejas, sino una institución que realmente transforme el modo en que estamos viendo el mundo, en que nos estamos socializando y en que estamos, pues, respetando o no a la otra persona, solo por el simple hecho de ser personas. Desde esta perspectiva, igual de lo que me comentas, y me queda muy claro que es distinto verlo desde afuera cuando estés dentro y ya tener todo el panorama completo, pero se hizo noticia el presupuesto que tiene el Conapred, ¿no? Se hizo noticia el que había una compensación superior al sueldo de los primeros cargos, de los cargos más importantes, en donde incluso estarían ganando más que el presidente de la República, lo cual en estos tiempos de austeridad, pues, también es bastante polémico. Se ha hablado de la reducción de presupuestos para que funcione mejor, diciendo que, pues, a veces con poquito resulta más, se trabaja más. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que se necesita más presupuesto o que se necesita rediseñar y ver qué es lo que está ocurriendo desde adentro antes de tomar una decisión? ¿Qué hay de los sueldos también? Sí, siempre se tiene que revisar el presupuesto, o sea, para eso y para todas las instituciones. Sin duda, creo que hay mucha asimetría en muchas de las instituciones. Pensé ahora que ya se logró lo de las elecciones de consejeras y consejeros del INE, bueno, cómo está esa situación, esa institución. Hay muchas más del Poder Ejecutivo también que es importante revisar. Y en este caso, particularmente del CONAPRED, creo que es necesario, por eso te decía, como revisar desde adentro qué áreas de oportunidad hay, dónde se podrían hacer estos ajustes pertinentes, porque si no se trata de solo tener dinero y decir, sí, con todo esto vamos a hacer esto, pero tampoco de, pues, empobrezcan y ahí vemos, ¿no? Creo que es importante hacer el balance conociendo la realidad, porque creo que también con articulación y con la voluntad política de muchos se pueden hacer mejores esfuerzos y mejor trabajo de coordinación sin estar duplicando. A veces pasa eso. Nosotras decíamos que al inicio del sexenio muchas instituciones salieron a hacer consultas, bueno, lo que llamaron los foros de consulta. Pero entonces, quien trabaja género lo hacía por su lado, quien trabaja indígenas lo hacía por su lado, quien trabaja medio ambiente lo hacía por su lado. Y nosotras, en esta articulación de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, les decíamos, y no podrían hacer juntos uno solo, así hacemos la mirada interseccional, intergeneracional, diversificamos actores y además entre todos nos escuchamos y aprendemos, no podría ser posible. O cuando logran sus resultados se los comunican entre ustedes o cada quien solo lo usa para hacer su propio plan, pero no le importa un tanto lo que hagan los otros. Entonces, creo que esas son las preguntas necesarias a realizarse para justo eficientar los recursos. Y ya lo del dos, pues sí, se supone que hay un plan de austeridad y que los demás deberían de ganar por debajo del sueldo tope del presidente, así debería de ser, ¿no? Pero ahí sí, yo digo, hay que revisar cómo se fundamenta, cómo se sustenta y qué es lo que se puede hacer de ajustes y de cambios, pues para que esto funcione, ¿no? Ahora, Sinaida, ya que tocamos esos temas, el tema de la discriminación, el tema del racismo es bastante complicado. Hemos dicho que es más trabajo de la sociedad, que hace falta, por ejemplo, incluir políticas en las escuelas. Muchos me han comentado acá en las propias redes sociales y me dicen, es que ¿por qué el interés de aprender primero inglés y no aprender una lengua indígena, una lengua de las tantas que existen en México desde la educación, ¿no? Desde la educación de los niños se les ha rezagado. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo eliminar o cómo erradicar estos discursos de racismo, estos discursos de discriminación? O tenemos hasta excancilleres que dicen que Putla, Oaxaca fue un pueblo arrabalero y horroroso. Desde las propias autoridades tenemos ese tipo de expresiones, de quienes fueron autoridades. ¿Qué tan grave es el problema y cómo podría erradicarse en la sociedad? Sí, considero que justo ese es el llamado que hay que hacer y al que tendríamos que sumarnos muchos. Lo que yo he dicho, bueno, en el primer debate justo yo decía, ¿quién tiene la responsabilidad de emitir mensajes de paz o mensajes de llamado a la acción, de mensajes más constructivos, ¿no? Porque lo necesitamos en este presente, en este contexto de la pandemia, lo necesitamos porque queremos de verdad hacer ver que la humanidad tiene pensamiento, tiene corazón y quiere construir el bienestar para todo mundo. Entonces, primero siento que sí hay una responsabilidad por las personas que se vuelven líderes de opinión, sean los que estén al frente de medios, sean los que tengan cargos públicos, sean los que estén al frente de la educación, no sé, como los referentes, ¿no? Que la gente luego admira, sigue y ahí está este, pues al pendiente de lo que dice. Creo que es una responsabilidad que cada uno, cada una tendría que asumir por estar eso, pues frente a los medios, ¿no? O ante muchas personas, exponiendo sus ideas y esas ideas tendrían que hacer eso, por la no discriminación y el respeto a los derechos humanos. Ahora, ¿qué toca hacer como sociedad? También cada uno en los diferentes niveles. Esta mañana tuve una charla justo con maestros de educación indígena y eso nos decían cómo hacerle, ¿no? ¿Qué hacer? Y bueno, la corresponsabilidad creo que es uno de los ejes importantes o de los valores principales también, que uno no puede quedarse, pues, espectador ante lo que sucede. Uno tendría que asumir también su rol. Es, yo pienso que la, el fin último también del consejo del CONAPRE tendría que ser, no que más quejas aumenten y la institución ya no se dé abasto, sino transformar o generar ese cambio cultural que la persona de al lado cuando vea un acto de discriminación o de racismo pueda actuar y decir, a ver, párale, eso no es justo, eso no es digno, eso no se debe de hacer, ¿no? O sea, como una ciudadanía tan observante como tal vez hacemos de repente con nuestra religión o nuestro partido o lo que fuera, ¿no? Que nadie te tiene que ordenar, tú ya solito en automático actúas para parar esa actitud que no está, no es correcta o no es bueno para la dignidad humana, ¿no? Eso, por el otro lado, sin duda creo que es importante también asumir qué hacemos cuando vemos un acto racista, una descalificación, lo que fuera. En este caso, lo que he visto que sucede mucho en las redes, y ahí también es una convocatoria a todo mundo que deja un filtro de alguna manera en las redes, no lo confrontas personal, lo estás haciendo a través de un equipo o bajo cierta sombra, digamos, pero cuando alguien denuncia un acto de racismo o un acto de clasismo o una discriminación, una afectación, cuando lo denuncia en redes, lo que pasa con sus amistades o las personas que se creen que van a combatir eso, todos van y le tiran con todo el veneno también para que la otra persona sufra lo mismo. Entonces yo digo, eso es lo que nosotras queremos o nosotros como sociedad, uno se portó mal, vamos todos a castigarlo, ahora de vuelta, ¿no? Tú que fuiste a agredir a tal persona, también vamos todos contra ti, porque creo que así en realidad lo que estamos aumentando es más odio, más resentimiento, más también miedo de la persona que tal vez se equivocó, lo que fuera, no quiera volver a hablar, no quiera volver a expresarse. Entonces, ¿cómo le hacemos para que si vemos esa situación en medios, digo, en redes sobre todo, es importante creo que pensar un minutito más qué es lo que queremos decir? Creo que sucede ahora con también, cuando las mujeres se animan a entrarle a esto de la participación política, hay mucho temor a vivir violencia política, ¿no? Decía ahora una de las posibles, la que fue como en la lista de consejeras para el INE, decía, yo solo quería buscar un trabajo, ¿no? Pero no imaginaba que tanto mi vida se podría exhibir y de una manera que descalifican, que agreden y tal. Entonces así tampoco animan que más personas quieran estar en esta dinámica de la vida pública, del espacio público, porque luego sí se cae mucho en las agresiones. Entonces la orientación un poco ahí es que eso, cuando queramos pues de verdad denunciar un acto de injusticia, de racismo, de clasismo, de homofobia, lo que fuera, también estar pues claras de que uno puede denunciar, uno puede hacer ver, pero también qué alternativas propone uno y no solo ir a descalificar también, sacando nuestro odio, nuestra frustración, pero no construimos nada. Entonces un poco la idea es como pensar un minutito más antes de, solo del coraje, salir a escribir, sino pensar y decir, bueno, esta acción tal no cabe en tal situación por esto y esto y esto. Creo que podríamos mejorar. Es una responsabilidad de todas y todos, como lo decía, tanto de medios, líderes de opinión, el empresariado, la sociedad civil. Creo que las organizaciones de la sociedad civil han hecho lo propio de generar pues estas campañas informativas, de generar estos procesos también formativos en los diferentes espacios, pero hace falta pues que toda la sociedad realmente nos indigne en los actos discriminatorios y seamos también la autoridad moral para poder poner un alto cuando veamos una situación así. Ahora Zonaida, hablas de denuncias. La gente, la gente lo ha visto, yo misma lo he experimentado, ir a hacer una denuncia, pues tenemos más la certeza de que no va a pasar nada a la certeza de que algo va a pasar. Aún así yo personalmente he insistido en que hay que darle trabajo a las autoridades y seguir denunciando porque pues tienen que trabajar, ¿no? En tu perspectiva, ¿qué es lo que pasa con las denuncias, por ejemplo, en el CONAPRED, ¿no? Cuando una persona va a denunciar un acto de discriminación, un acto de racismo, ¿cuál es el procedimiento per se? ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Cuáles son esas sanciones? Porque no se conoce, tú bien lo decías hace un momento, no se conoce qué es lo que hace el CONAPRED, no se conoce hasta dónde puede llegar y no se conoce pues cuál es la labor, ¿no? Entonces, si bien hay muchas personas que quieren cárcel, ¿no? Para todos los que hagan, terminen racismo, hagan o participen en estos discursos de racismo y discriminación y lo cometan en contra de una persona o algún grupo, pues también es cierto que al menos el 80% de la población mexicana es racista, en algún punto de su vida lo ha sido o hemos discriminado, en algún punto de nuestra vida hemos discriminado. Entonces, ¿cuáles son las acciones reales, no? Que uno va, denuncia discriminación, ¿qué sigue después de eso? Sí, se maneja un poco como, creo que es la Comisión de Derechos Humanos, se maneja como queja, ¿no? Porque pues no son procuradores de justicia, se llega ahí a ser visible esto, hay todo un protocolo, pero se supone que, bueno, cuando uno a veces está en la desesperación, manda y mete a todas las instituciones posibles su queja, su denuncia, lo que fuera, ¿no? Entonces, el CONAPRED ha dicho que toma lo que llega pues directamente a ellos, pero no si ya se ha presentado en dos, tres lugares al mismo tiempo, porque tampoco se trata de hacer lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, cuando hay 20 mil filas para atender. Entonces, dependiendo, ¿no? Si es un, más bien si es la comisión de un delito o lo que sea, pues le toca a la Procuraduría. Si es una queja especial de un atentado de un derecho humano que lo puede llevar la comisión, lo lleva a la comisión, pero si revisando todo eso no cabe en ninguno de los otros lugares y le corresponde al CONAPRED, perdón, llevan, agarran el caso, digamos, pero lo revisan. O sea, yo creo que es un desafío realmente grande cuando lo estaba, pues también entendiendo, porque quien esté del lado de la recepción de quejas, ¿cómo confías en la persona que denunció o que puso la queja, que interpuso la queja? Pero también investigas, ¿no? Esta presunción de inocencia que también mandatan los derechos humanos. ¿Cómo investigas? ¿Cómo entiendes que de verdad fue un acto de discriminación? ¿En qué situación se dio? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Por qué fue así? Hay cosas como muy claras, por ejemplo, que una persona denuncia, pues no me dan accesibilidad a tal espacio porque no tiene rampa para silla de ruedas, queda muy claro porque solo es ir a ver el espacio y decir, pues si no trae la rampa, pues claro que lo tomamos como un acto de discriminación, no sé. Pero hay otras que pueden ser, pues me dijo, me miró así o me trató así y que la gente lo niegue, ¿no? Entonces creo que es realmente un trabajo escrupuloso, no es una cosa sencilla para que realmente mires por la acción de las partes, qué es lo que sucedió, cómo sucedió. Y también se invita como a esta, al diálogo, al entendimiento y tal, si no se van pues como escalando a otras rutas y otros niveles, pero la idea es que se sale con una recomendación o una solución que haga ver que ese acto no era correcto o bueno, era discriminatorio, pero además qué políticas se van a adoptar para ya no hacerlo, ¿no? Han creado una norma, por ejemplo, para la igualdad laboral y no discriminación y es para las empresas. Por ejemplo, si uno entra a trabajar a un espacio como persona indígena, como persona refugiada, persona con discapacidad, persona con VIH, toda la diversidad que puede haber. Entonces, ¿cómo se generan posibilidades para que estas personas que de alguna manera son los grupos excluidos o vulnerados puedan aumentar, digamos, ascender en ese espacio laboral, ¿no? En general, tal vez solo está pensado, digamos, para personas que no tienen discapacidad o para los que saben leer en inglés y no los que hablen su lengua, ¿cómo propiciamos que esos haciendan o tengan movilidad dentro del espacio laboral? Pues se tienen que imaginar los mecanismos para hacerlo. La propia empresa tendría que hacer un diagnóstico interno, pensar, bueno, por aquí le podría hacer, por ejemplo, pensando, bueno, no voy a esperar que todos hablen inglés, pero si habla otra lengua aparte del español, sea su lengua indígena o sea otra, puede tener un ascenso o un incentivo en su salario, no sé. O sea, creo que cada quien desde el espacio donde está lo puede ir pensando. Entonces, lo que hacen cuando tienen el diagnóstico, lo presentan al consejo y le dicen, me gustaría que vinieran a revisar mi espacio laboral, porque a mí sí me gustaría implementar esta norma por la igualdad y no discriminación, y ustedes me orienten qué políticas puedo implementar para esta característica de gente que tengo, pueda lograr mejores condiciones laborales, ¿no? Entonces, por ahí es un poco la cosa, no es una cuestión, me parece, tan sencilla, o verlo solo blanco y negro y ya, ¿no? Sino que tiene los matices y sí necesita de mucha, pues, voluntad y entendimiento de las partes para lograr avanzarlo. En caso de ser la próxima titular de Conapred, Zenaida, ¿estarías dispuesta a correr con ese gran reto? ¿Estarías dispuesta a hacer las reformas que sean necesarias con tal de que la comisión ahora sí funcione como debe de funcionar y que se le dé un trato más justo a la población en general? La cuestión es que uno no debe de ir sola, ¿no? Yo no voy sola y eso me da mucha esperanza y mucho ánimo. De hecho, cuando mis compañeras me postularon, yo les dije, no voy, sí voy sola, ¿no? Si voy con ustedes, pues, con gusto me aviento el ruedo, porque sabemos que esto, pues, no lo decide uno. Al final va a ser, pues, la determinación del poder ejecutivo, que obviamente va a fortalecer y favorecer, pues, los respaldos, los apoyos que la gente nos ha dado y que eso nos da muchísimo gusto. Pero, este, no, la visión de una sola persona creo que nunca va a ser suficiente. De hecho, yo pienso que, pues, para fortalecernos todos, tienen que estar participando activamente las propias personas que han sido excluidas en los diferentes mecanismos que tiene el Consejo. Tiene a su asamblea, tiene su estructura laboral, pero además pensándolo un poquito de manera regionalizada, ¿no? Entonces, quitarnos un poco de pensar siempre a partir de la Ciudad de México qué sucede con los otros, ¿no? ¿Qué está sucediendo en esos otros territorios donde no estamos? ¿Y cómo se puede llevar esa agenda a lo nacional también, no? Entonces, siento que el reto es grande, por supuesto, si uno se quiere tomar en serio el puesto, porque eso creo que es otra cosa también. Siempre merma la condición de género o la condición étnica para animarse a ocupar un espacio, porque uno sí tiene claro qué es la responsabilidad, qué es la ética, y qué tanto quien te apoyó, pues, te va a pedir rendición de cuentas, ¿no? Entonces, en esa responsabilidad dijimos, bueno, no vamos sola, vamos en una articulación, también estamos con el Frente Plural de Mujeres Indígenas, y ahí hemos dicho, quien llegue, pues, acuerpemos todas, porque nos necesitamos en este presente, ¿no? Hay un montón de gente que está descalificando, o que está cuestionando, o que está diciendo, pero es importante que quien llegue, realmente la acuerpemos en esta diversidad, y solo así vamos a avanzar. De otra manera no es posible, Entonces, creo que sí es importante hacer las reformas, modificaciones, ajustes, pero siempre que se haga con un equipo grande de personas que están puestas a, pues, a dar por la causa, ¿no? Su tiempo, su voluntad, pues, también los espacios que se les permita, ahí estarán. Entonces, siento que si vamos juntas, si vamos, pues, con ese compromiso de reflejar en las instituciones la diversidad, e incluso el sentido por el que ha sido creado esta institución, tiene que responder también, para que estas personas estén en esos espacios, ¿no? Entonces, yo digo que si se me favorece, pues, tengo ya el compromiso, ya me dijeron, pues, ya te animaste, tienes que estar y tienes que sostener, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo podríamos estar? Pues, eso ya lo deciden otros, pero creo que uno va en el camino con conapred o sin conapred, pues, por esta causa de los derechos humanos. Entonces, eso lo tenemos claro, el camino nos ha enseñado cómo se hace, y, pues, ahora es como este espacio institucional, pero se dé o no se dé, siempre vamos a seguir en esta causa. Zenaida, ya para cerrar, ¿cómo va el proceso? Me hablas de que hay debates, ¿cómo va el proceso? ¿Cómo se elige a la próxima titular de conapred? ¿Y en qué parte estamos? Sí, lo que dice la ley es una atribución del presidente de la República, ¿no? Entonces, el día que renuncia Mónica, podría hacerlo al instante, como ahora pasó con el de energía, ¿no? Podría avanzar un poco, ahorita estamos realmente ya a un mes, más de un mes de que se dio esta renuncia, entonces, por lo que es, porque la ley de ahorita, de este presente, sigue siendo que es la atribución del presidente, nombrar a la persona. Nosotras, ¿por qué salimos a postularnos o a ser las candidatas para la posible titularidad? Fue por alusión. En realidad, la causa de las mujeres indígenas, hemos venido por más de un cuarto de siglo trabajando porque más mujeres lleguen a los espacios públicos, y ahora que el presidente dijo que le podía responder a una mujer indígena, pues dijimos, bueno, ya nos nombraron, mostremos que aquí estamos, ¿no? Mostremos nuestras agendas, nuestras luchas, nuestras trayectorias, y aquí estamos, ¿no? Estamos cumpliendo con nuestro deber histórico ciudadano y lo demás que se pueda decir, estamos respondiendo también a la lucha de nuestras ancestras y creo que eso es positivo. Ya la decisión, pues, la tiene que tomar el presidente y tal vez se complica porque ya ahora ya vemos un montón más de candidatas, pero creo que es necesario que ya también se tome la responsabilidad de designar, porque si no, pues, será una institución acéfala cuando lo que está aumentando mucho más es el racismo y, pues, la gente aprovecha cuando no hay quien, una figura, pues, explotar un poquito más en ese sentido, ¿no? Entonces, estamos nosotras, pues, avanzando con nuestras propuestas, con atender entrevistas, con dar charlas, y te digo, como la mayoría somos personas que de por sí hemos hecho eso, seguimos haciendo nuestro camino, pero creemos que sí es importante que ya lo determinen. Entonces, hasta eso estamos. Nosotras, como Frente Plural, pendientes de una reunión con la Secretaría de Gobernación para saber también cómo va el proceso, ¿no? Para que también nos digan claramente si se está pensando en corto plazo o se quiere alargar por alguna otra cuestión, pero sí necesitamos, pues, que todo mundo estemos, pues, que nos digan la información correspondiente y que sea un proceso, pues, lo más transparente posible. Pues, estaremos muy pendientes, Anaida. Te agradezco mucho estos minutos que nos diste para La Neta Noticias y, pues, estamos pendientes a ver qué resulta de esto. Gracias a ustedes. Pues, ahí lo tienen, mis amigos. Esta es una situación que, como bien lo hemos dicho muchas veces, se torna complicada. No es nada más decir, ah, aquí hay un nuevo titular, listo, vamos a seguirle. No, hay reformas, hay cambios, hay diagnósticos, hay que ver qué es lo que está pasando. Así que, yo con eso los dejo para que ustedes déjenme aquí sus comentarios y sigan debatiendo el tema porque no, no podemos dejar de hablar de esto que está ocurriendo, no podemos dejar de visibilizar ni el racismo, ni la discriminación porque tenemos que erradicarlo en un país tan hermoso con tantos matices y tantos colores como lo es México. Yo soy Mimillamel y nos vemos a la próxima porque ya saben que decir la neta a nosotros no nos cuesta. Adiós. Adiós.